Duos con Antonio, somos el dúo Alice Nos caeremos en Superstore, Antonio entramos otra vez por aquí Y en la tercera parte del día si me he enfriado y fallo unos disparos pues ya saben Y para seguir con el video suscríbanse, denle like, ativenle a la campanita y comenten si quieren que los salude Y dame su nombre y compártanme el video para que sus amigos o familiares que les gustan los videojuegos se suscriban Y ya esperamos más Que no me tiro El chico me está yendo por una sillita para que pueda jugar mejor Mayor Yo entro, Antonio yo no entro por la ventana sino por debajo A ver, recraca A ver, cae extremadamente gente en Superstore A ver, yo no sé, yo tengo miedo de estar acá, yo me quiero ir Aquí hay uno Juego discreción No, se va Tengo gente Ah, yo tengo acá Venga, venga, Antonio Hay un aviso Tengo kaita munición Tengo kaita munición ¡Pero! Podemos coser Tengo que necesidad Tengo que elegir Tengo que elegir No,EEP Me mató una grana Venga, que era nada más falsa. Que era nada más falsa, boludo. Voy a reportar al jugador por ser Sánchez Peno. Abuso. Me encantan las cosas que uno puede denunciar, mire. Lengua ofensiva, abuso, trampas, compañero fraudulento y contenido ofensivo. Yo creo que lo voy a demandar por abuso. Por abuso de Checa. ¡Tire, llegadora! ¡Eso ya me voy de super soft! ¡Animadme, boludo! ¡Ya va! ¡Marqueme otra tienda! ¡Madre mía, las espadas que hacen Leng! Somos... ...las gemas de Karizal. ¡El mundo hay que salvar! ¡Marqueme otra tienda! ¡Marqueme otra tienda! ¡Oye, ahí está! ¿Por qué no las espéren? ¡Ah, porque no es tan segura! ¡No sé si ya queda más gente o no! Mire, Gabri... ...usted compra... ...entrega... ...a mí... ...y... ...ah, no, ya no me alcanza. ¡Hostia! ¡Mire, mire esa entrega! ¡Y esa entrega! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ah! 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 Si te lo vas a cuchillar rojadizo, le regaló un dólar! ¡Ey, la paja! ¡Cómprame a mí primero que todo! ¡Só! ¡Só! ¡Só socio! Chicos, vamos a jugar esta partida con mi M... ...mi atuño que está munición. ¿Qué me... ...que me... ...que me cojo? Pues con lo que se sienta más cómoda. Eh... ...esta partida jugaremos... ...ya vieron con mi M4 y... ...y... ...y... ...como es... ...y cómo es... ...y el X50... Yo voy a jugar... ...yo voy a jugar bañado de oro, que sé. Uy, tengo aquí un trofé. Escucho muchos disparos de Gary. ¡Ay, mire! ¡At... ...atío escudo! Venga, venga, venga. ¡Atío! Otro atío. Otro atío. Espérame, Toño. ¡Tera! Toño, y me había atío otro. La piedrita muy chévere. Ah, ya me lo eliminé también. Cura... ¿Qué más, qué más? Sí, tiro aquí trofé para... ...por si acaso. 48 aquí. Si está arriba... ...estamos mal. Subo, Toño. Toño. Oye, pero... ...tú puedes dar acá. Toño, suba, suba, suba. Toño, suba por la escalera. Es que mete por allá. ¡Ah, la madre! ¡Maldito campero de turno! ¡Maldito campero de turno! Abre, me lo dejé craqueado. ¡Ah! Creo que no sube otro, coño. ¡Gabril! ¡Qué campero, o sea! Me lo dejé craqueado de milagro. ¡Ostia! A mí también me lo dejó. Y me da plata para traquitas. Miren, me da plata para traquitas. Miren, Toño. Aquí le dejo. Mira, ¿qué es lo que queda con toda esa plata? Yo también me compro... ¿Usted cuán tiene chaleco? ¡Ostia, Luz! ¿Sabes qué, amor? Me compro kit y... Ajá, hágale. Y me pongo esas placas. ¡Ajá! Yo iría en mi pérez. Bueno, chicos, vamos con 10. Yo en este edificio no voy a pasarlo porque... ¡Uah! Bueno, subimos aquí, Toño, subimos. A! ¡No, subimos aquí. No, subimos aquí... A, de acuerdo. ¡No, subimos! Venga. ¡No, subimos! ¡Nos, subimos! ¡Nos, subimos! ¡Ah! Se cayó... Igual les destruyó el helicóptero. si la ponía justo en los vidrios lo hubiera tirado justo ahí no los veo miren me meto 30 metros, Gabri, tengo aquí a los dos craqueado uno, para su casa equipo aniquilado, pero espera que aquí está aquí está otro ¿qué? no me digas que corres como Flash bueno chicos, acabamos de ver a Flash a mí tampoco me parece impresionante que me mató a Claymore Gabri, está ahí detrás del muro curese, curese que nos cayeron bueno, no sé si nos cayeron o sea, que capullo más grande usted, usted le están haciendo, usted le están dando mucho susto ¿toño tiene trofi? no, Gabri, si a punto del suicidio y de tanto susto que me está pegando cuando unirte balas me dice ay, trofi ¿toño, puede llevar usted la cajita? no, 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 no la tire tranquilo que yo tengo full yo no manejo ¿por qué? no sé, no me gusta manejar ay, me dispararon otro susto estoy ahí, ¿toño? ahí abajo tiene fantasma ah, tío ¿toño, vamos a la tienda? uff, ostos me remata toño, le digo desde el edificio, toño, edificio sí, 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 yo sé, yo sé, edificio qué maldita rata bueno, chicos, me remato toño, que no coba mi loot no asome, pero igual que no coba mi loot porque yo tenía acá ahí de ahí hay como 8100 dólares más o menos sí, pero yo voy a subir al tejado, Gabri hágale, hágale pero tranquilo que se me han de estar cagado porque creo que solo es uno y bueno, chicos me pega bueno, chicos no me lo hizo mal pero igual toño, puedo caer en mi loot Gabri, tenemos que hacer algo hay que caerle desde lejos él nos gana pero desde cerca no le digo cuántos son no lo veo ah, sí, creo que Gabri, es que ni puedo vigilar su loot de tanta rata Gabri, su loot sigue intacto bueno, le caigo mi loot no, el ping, el ping listo yo tengo franco, toño le puedo, le puedo disparar no, pero Gabri, o sea nosotros les ganamos de cerca ellos nos ganan de lejos pero igual, igual, igual toño, me halagasos de sin cuando no, aquí, toño no, aquí, toño, nos toca bajar aquí es que se va y se va porque por eso es que los voy a tratar de coger a ellos ah, bueno, eso ya es eso, temariete temariete, clarinete ¿y dónde están? yo ni la menoría posible desde la Santa María bueno, nos vamos hasta la próxima oh, se ha cogido nuestro carro con trofi Tania, yo subo aquí voy a subir madre mía mi alasgazo es Gabriel no hay nadie pues a no ser que tenga fantasma ya tengo tantos sustos que ya no me espero cualquier cosa fue una por entrega les caemos yo les voy a caer ¿por qué? por esas ratas esas ratas ya he sentido tantos sustos que ya no sé ni qué va a pasar o sea que me caiga ah, Toño perdimos la cajita perdimos la cajita qué triste oye, pegué con franco gente aquí abajo que va a tener que venir tengo miedo que me peguen en mi paso no veo nadie Toño, ¿usted qué está haciendo? es que papi por si esas ratas me quieren pegar un francazo mire ay, Gabriel, Gabriel por allá allá por ahí voy a pasar una ratita a ver si será que como es esto está detrás de esas cajas Toño ah, que ahí me caigo tiro ah, tío a su casa venga, Gabriel me roba el actil chaval Toño me da plata pa' kit ay, eso tiene plata o me va a decir que no no sé como que alé, alé, alé 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 bueno, chicos me vine a decir qué es y qué es con quién va a tocar digo, es la aplicación sapo qué pasó sapo qué pasó Gabriel voy a comprarme un pack de placas no, Toño compro un pack de placas UAV UAV no, mire con las que me quedaron y le doy plata pa' UAV más otro UAV tira uno tira uno y hostia ua ue ingresando en la zona se va se va se va se va no, ese papá no se me va Toño usted fue como el escudo el escudo se me de placas se me de ¿cuántas? tres pues sí capullín me quitaron media media alma en esa guerra hay que cuidarnos bien la espalda Soño no hay otra UAV hombre casi lo tiro imagina y es que lo tira y es que lo tira auxilio misma pero si hay gente no hostia hostia esto hay una lucecita epilepsia tiro tiro pero pero marcalo 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 a la concha es que no lo veo bien está como escondido Toño y ¿qué vamos a hacer? yo irme para la zona auxilio me desmayo oye HR a ti tengo tiempo de pasar si yo lo paso yo me voy a a uno ah que usted no tiene gula qué vamos a hacer uy chicos 11 equipos para estas zonas yo pensé rey hijos que se tomó ayer cerveza o qué si Gabri para que me salga gratis yo pues estoy en esa minizona un rey Gabri le toca o sea le toca le toca me toca perdón le toca le toca le toca porque mire dice la única me toca me toca voy a cada rato en eso de casita si me estoy contrate de la remisa de ella es que no le toca no me toca no en serio estoy yo no quiero no voy porque me huele o sea me ha chumbimba igual vaya vaya usted en esta minizona y cuando se acaben los 3 minutos te reives y bueno lo más probable es que me maten antes de que usted reiva ay 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 Gabri pégale 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 remátelo 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 y al final tenían unos campeones ahí qué capullo qué capullo que ni nos lootea que que pégale 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 us no hay que hacer pues quédese campeando pues voy a estar por aquí rodeando como debate y esos manes justo tenían unos manes ahí no lo vi creo que está ahí abajo es que debe estar encontrado ah ya lo vi eso 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 acabo a ver si ay me transformé Se mueren No, Gabri, espere a esa rata, espere a esa rata, espere ¿Qué es eso? ¿Qué es ese malo reflejo de la parte? Yo sé, lo voy a esperar aquí Bueno, chicos Hostia, ¿qué fue eso? No, no sé la... No, yo creo que el man se murió ¿El man se murió? ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, pegale! ¡Y el otro también! ¡Gabri, que es ese pi! ¡Se me curalla, Gabri, se me curalla! ¡No! No, Gabri, que es ese pingo No es mi culpa, hombre Bueno, chicos Hasta aquí el video de hoy Terceros Uf, qué triste Me mataron desde arriba El ping también dijo que me mataron un poquito Pero igual Hasta aquí el video Suscríbanse Y todo eso Y chao, chao No, no, no